Como un abanicor de pavos reales En el jardín azul de tu extravío Con trébulas angustias musicales Se asoma en tus pupilas el astillo Es que quieren volver tus amores de ayer a inquietarte Y me quieren robar el divino penal Es que quieres sufrir y volver a vivir tus desvelos Pues que mata tu amor poco a poco el dolor y los celos Has perdido la fe y te has vuelto medrosa y cobarde El hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde Si una vez se asomó que no vuelva a tener la osadía De manchar la esmeralda de tus ojos Vida mía De manchar la esmeralda de tus ojos ¡Gracias!